Hola hola chicas el día de hoy les traigo la receta de este shampoo natural para mantener el cabello claro o irlo aclarando gradualmente ya que mi hijo menor tiene el cabello castaño claro yo quiero mantenerle su color les voy a dar los ingredientes es manzanilla canela y clavos de olor yo en lo personal solamente agarré un puñado de florecitas de manzanilla dos rajas de canela y un puñito de clavos de olor lo primero que hice fue quitarle el dispensador al shampoo el shampoo puede ser el shampoo de tu preferencia no necesariamente tiene que ser alguna marca en específico le coloqué el embudo pero después se lo retiré al final no me sirvió fue más útil ponérselo directamente en el bote e irlo empujando con una cucharita o con un palillo con lo que tú puedas le vas empujando y le vas agregando las florecitas de manzanilla secas los clavitos de olor y las rajas de canela yo le había puesto una pero luego consideré que era muy poco entonces le agregué una raja de canela más a mí el shampoo de romero me encanta chicas me encanta ya estoy por hacerme otro shampoo los resultados son buenísimos me abrió la mente a experimentar con productos naturales en el shampoo yo era un poco escéptica al respecto pero créanme que el shampoo de romero me súper encantó me dio muy buenos resultados si no han visto todavía la receta yo los invito a que vayan a mi canal ahí tengo la receta de shampoo de romero ya que está listo este shampoo con estos ingredientes así de fácil como lo vieron lo voy a dejar reposar de 7 a 15 días en lo personal lo dejo reposar por 15 días ya luego les estaré subiendo un short y también les quiero subir la rutina de cómo yo le lavo el cabello a mi hijo ya que lo tiene castaño claro y también tiene su pelo rizado así como ven aquí ya está fácil a ponerlo en un lugar donde no le pegue directamente el sol o no haga mucho calor y con eso el shampoo no se arruina ya si tú gustas puedes colarlo y quitarle toda la florecita o dejarlo así ya que todo se sube si te gustó el vídeo no te olvides suscribirte y regalarme un me gusta adiós ¡Gracias!